Muy buenas tardes amigas y amigos de YouTube. Llegó Chubito Valle, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa Pérez. Nos encontramos en la tarde de hoy en la playa Jobos de Isabela, Puerto Rico. Allá a la distancia, si notan, van a ver los surfers de aquí de Jobos o que vienen visitando a Jobos, como nosotros. Como nosotros, que somos de Aguada, pero venimos a pasarla bien aquí un día común. Así que es posible que este sea el último día de playa de Lucas, ya que se nos va para Orlando. Pero decidí hacerle este video con mucho amor, con mucho cariño. Así que ahí viene Lucas con una ola espectacular. ¡Gracias! 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 Hola soy Lucas y soy un cerdo. Ok, va a ser mi último día en Puerto Rico, vamos a poder hacer mucho más, me faltan 5 días porque yo volví a Florida, vengo aquí de vacaciones, no me falta nada, practico un poco, cada día mejor, y pues es lo que es, pero, Lucas, una par de preguntitas, ¿cómo te ha ido acá en Puerto Rico durante estos 6 meses que llevas por acá, o 7? Sí, 7 meses, me ha ido bien, he cogido las clases online, todo, por ahora todo ha ido bien, no me pude conectar, porque el avión tiene unos problemas, aproveché a surfear un poco, pero todo este verano, con todo el COVID-19, el virus, pues todo va bien. Todo bien, ajá, ¿y cómo vas en las clases, si se puede saber? Pues voy bien, sacando todas A. Está sacando todas A, wow, la verdad que Lucas es un niño excepcional, cariñoso, amable, inteligente, respetuoso, así que Lucas, yo te felicito por todo eso, por todo este tiempo que hemos pasado juntos, la verdad que cada día me siento un poco más triste, ya que te vas, pero por otro lado... Yo también, pero, yo también me siento cada día más triste, pero, pues, me ha visto mi mamá en 7 meses, no dudo, un abrazo en 7 meses y un beso, pues, me falta verlo. Sí, y, pues, yo también me alegro por eso, ¿verdad? Porque yo sé que, que tú tienes que estar con tus, con tus padres, que son los que te van a llevar a, a la, a que triunfes en el futuro, así que yo espero muchas cosas lindas de ti, este, tú sabes que todo lo que necesitas, pues, tú me escribes, me llamas, y yo con aquí, pues, te enseño un poco de surfing. Es correcto, cada vez que vengas a Puerto Rico, como ya tienes, ya tienes una base, ¿verdad? Este, lo básico, pues, ya una próxima ocasión, pues, ya tíos se encargará de, de, de seguir ayudándote, porque yo sé que te gusta mucho el surfing, ¿verdad? Seguro, sí, estoy muy interesada, muy interesada en este deporte, es muy bueno, cada día estoy aprendiendo a nadar un poco más, todo va bien. Y, y cuando llegues allá a Orlando, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es obvio, darle un abrazo, un beso, hasta que sea 2022. Un abrazo para, para dos años, un abrazo bien largo. Pues, mamá me dice que me tiene una sorpresa, por todas las notas, mi cumpleaños, que lo tuve que pasar por acá, no, bien de dos, pues, lo tuve que pasar por acá, pero, mamá dice que tiene una, no me, no me quiso enseñar mi cuarto, porque parece que está lleno de sorpresas. Oh, wow, que muchos nos alegramos de eso, Lucas, pues mira, muy bien, gracias a Dios, pues, todo lo que ha pasado no ha sido, este, en vano, ¿verdad? Porque has tenido una experiencia con tu familia, y acá en Puerto Rico también. Correcto, y mi abuelo puede ser que me ayude a hacer un canal de YouTube, que cada vez que dan aquí, te enseña a surfiar un poco, y puede ser que me compre una GoPro, que casi siempre son pruebas de agua, y tiene los, los covers esos de prueba de agua, eso que, cada, cada verano que venga, te puedo enseñar un poco de surf, si es que llego a hacer mi canal de YouTube. Sí, yo, yo estoy interesado en hacértelo, pero, tu mamá es la que tiene todos los detalles tuyos, ¿entiendes? O sea, que ella tiene que dar el visto bueno, porque yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Por mi propia cuenta. Correcto, pero, pues, tengo que hacer lo mejor que él pueda hacer. Es correcto, pues nada, despídete, para nosotros cogerte más tiempo, este, espero que, que la tarde de hoy la pasemos bien, como siempre. ¿Ah? Sí, pues, seguro, eh, tratar de coger las hojas mejores, como siempre, eh, quedando fuerte, no lastimando, y seguir surfing bueno. Sí, y entonces, ¿cómo le, te despides de la gente? Pues, nos vamos a ir, voy a poner unas cuantas horas más, que me estoy perdiendo unas cuantas, pero, tengo que hacer la entrevista con mi abuelo, que él va a ponerle YouTube, segurito, y, pues, vamos a dejar la cámara yendo un poquito, para que me vean surfing un poco, ¿verdad? ¿Qué te crees? Pues, claro, sí, pues, yo voy a dejar la cámara prendida, para que ellos te vean cómo has mejorado, cómo has perfeccionado, ¿es uno de los deportes favoritos tuyos? No favoritos, pero, de verdad, estoy muy interesado, el juego soccer, el juego, el juego de casi todos los deportes, todo me gusta. ¿Eres apasionado? Sí. Ok, pues, dile adiós a la gente, entonces. Pues, te veo, ahorita puede ser, cogiendo las cuantas horas allí. Ok, éxito, Lucas, Dios te bendiga. Gracias. Te amo. ¡Gracias. 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 Hay una piedra ahí, se cojí la culpa para no cogerla, señor. Pancho, me apuniste la cama. Se la comiste con eso. 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 Se la comiste. Se la comiste. Se la comiste. Se la comiste con eso. Se la comiste. Se la comiste con eso. Pues mi gente. Ya voy a terminar con la. Con la. Con este video. Quizás haga otro después. Pero mientras tanto. Gracias por la sintonía. Y recuerden. Este. Compartan. Compartan con su gente. Todos estos videos. Que te hacen con este cariño. Gracias y hagan sus donaciones y nada, siempre vamos a estar haciendo lo más posible, a ver si me mejoro un poco de la espalda. Pero pues, siempre estamos pendientes para hacer algún video, no puedo ir muy lejos, pero pues, así es esto, esta cosa vino tarde para mí, porque si en mi juventud hubiésemos tenido esto, es más seguro ahora ya estuviera trabajando, sabe Dios dónde. Pero nada, no hay nada que arrepentirse, la vida es así, me lo pongo esto después de viejo y me lo estoy disfrutando. Gracias por tus comentarios y como siempre este sonido es difícil de bailar, de aguada Puerto Rico. Allá les voy a mostrar la piedra, por donde los marullos brincan sobre la piedra. Ahora mismo, pues no es tanto porque no hay mucha marejada, pero si la hubiera, esa piedra, prácticamente el mar, el marullo la brinca. Y es un peligro para la gente que se meten ahí, como esa persona que anda con un niño. Ay Dios mío, es peligroso. Pero pues mi gente, los dejo, gracias otra vez, como siempre este es su amigo Jesús Chuballe, transmitiendo desde la playa Jobos de Isabela, Puerto Rico. Ay mi madre, yo también me la voy a jincar. Jueguen billar. Brrrr. Brrrr.